En el estudio, el Pío Esquer, que ya habíamos hablado contigo antes de que se diera ya oficialmente la candidatura. Él es el candidato de PRIPAN PRD a la Diputación Federal por el Distrito 05. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Víctor. Muy agradecido y contento por esta invitación y saludo también al Auditorio Línea Directa. Gracias. Pues sabemos que como empresario agrícola también madrugas y al que madruga, dicen Dios, le ayuda porque aprovecha mejor el día para empezar. Y bueno, te hemos visto ahí en los cruceros, ya comenzaste temprano. Prácticamente desde el primer día arrancaste la campaña. Desde el primer día, sí. Iniciamos ya desde la madrugada. Lo iniciamos ahí en Frente Catedral. Sí. Los candidatos federales de la coalición Fuerza y Corazón por México. Y bueno, desde el minuto uno al siguiente día, pues ya estuvimos con los recorridos de campaña, ¿no? Que son los cruceros, la visita a comercios, cruceros también, visitas a domicilio y bueno, lo que se pueda también, las invitaciones que nos podamos recibir en lo que es prensa y demás. Eso es. ¿Cómo te ha tratado la gente ya ahora, ya como candidato del PRI, PAN y PRD? Y del PRI, que estamos hablando de un partido, pues que no tiene mucho prestigio que digamos, pero me parece que tomaron una buena decisión al designar un ciudadano que tiene muy buena imagen, que has hecho una labor social callada, sin hacer mucho escándalo, que eso te da mayor mérito y estás buscando una posición de diputado federal, pero pues para ser candidato tienes que ser candidato de partido si quieres tener posibilidades de ganar, ¿no? Pero no pesa mucho la, digamos, contra la imagen de los partidos. Fíjate, Víctor, que la gente, bueno, claro, tiene sus temas con los partidos definitivamente, pero ya me identifican más bien por mi tema empresarial. No tengo yo ningún, este, mi currículum, pues no es en la política porque no he estado en ningún cargo público. Sin embargo, saben los resultados y mi participación que he tenido no nomás como empresario agrícola, sino como líder agrícola también de organismos agrícolas y de otros organismos también que buscan el bien común del Estado y además de una fundación que ha apoyado a la gente más necesitada, ¿no? Entonces ha sido fácil introducir, la gente sabe que nos urge un diputado federal que le entienda, que le entienda a la agricultura, a la pesca, ganadería, al sector primario en general y a otros temas, ¿no? Pero básicamente eso. ¿Por qué no surge? Porque no tenemos una representatividad. La agricultura realmente está fuera de la agenda federal. ¿Por qué? La política pública se dicta desde una sola persona, Víctor. Y no hay forma de rebatirla, no hay forma de cambiarle una coma y se jactan de eso, de que no se le cambia ni una coma ni una letra a las propuestas. Yo no he visto los diputados federales que tenemos que nos representan en Sinaloa discutir cuando están hablando del presupuesto, pues que Sinaloa no está tomando en cuenta, que nuestras actividades no los vemos. Y la gente se da cuenta de eso, Víctor. Demanda una representatividad que sea genuina. ¿Y tú qué harías en caso de llegar a ser diputado federal? O sea, ¿qué le dices a la gente que van a encontrar como respuesta de tu trabajo? ¿Tienes claro lo que vas a hacer? Sí, tengo muy claro lo que voy a hacer. Los diputados, tú sabes, Víctor, proponen iniciativas, aprueban, las analizan también. Y el tema del presupuesto, que es muy importante, se da la libertad de exigir. Yo conozco los problemas. Nosotros nos debemos a los votantes, esa es la diferencia. Nosotros nos debemos a los que votan por nosotros y tenemos que atender la problemática de Sinaloa. En el campo es fundamental que nos vaya bien, por ejemplo, fundamental para la economía. ¿Cómo piensas repuntar el bajo nivel de aceptación que tienen los partidos en tu distrito, particularmente? Porque, bueno, pues tú eres responsable de la elección en tu distrito, en el quinto distrito electoral de Culiacán. ¿Qué estrategia, cómo lograr que la gente diga, vamos a darle una oportunidad al Pio Esquerra? Acercándome a la gente, Víctor. Acercándome a la gente por todos los medios y sobre todo personalmente. Es bien importante estar con ellos, abarcar lo más que puedas de conocer y de saludar gente, que te vean. Porque la presencia física, el pequeño diálogo que tengas en un automóvil es sumamente importante, como que te vayan conociendo. Y la gente, te lo puedo decir ahora, Víctor, con toda tranquilidad, está cambiando. Ya tiene otra perspectiva de lo que está sucediendo. Ya tiene más claro lo que está sucediendo. Y me están recibiendo muy bien, afortunadamente, en el quinto distrito, en lo que he recorrido yo hasta ahorita. ¿Qué diferencias ves de la campaña anterior, que también estuviste en los cruceros y hablaste con la gente? Ahora, ¿cómo ves? ¿Qué diferencias ves? Decepción, hartazgo de la gente de tanta mentira, de tan poca representatividad. ¿Saben el abandono en que está la actividad de Sinaloa, las actividades primarias? Fígurate, Víctor, 7.500 millones se calculan aproximadamente que no entraron a la economía del Estado este año. Por la diferencia que hubo en el tema del maíz, del precio que se estaba, que estábamos buscando. Quedaron 4 millones de toneladas fuera del precio de garantía que se había prometido a todos los agricultores en general. Imagínate, nomás lo que significa ese derrama para el Estado, lo que son los comercios, el consumo de restaurantes, la compra de automóviles, la compra de casas, etc. Entonces, la gente lo está resintiendo y está buscando alguien que lo represente realmente, que lo sienta, que lo vive y que lo conozca. O sea, esa falta de apoyo al campo que tú dices se reflejó de una menor actividad económica, ¿afectó a otros sectores? Sí, señor. ¿Tienes evidencias de ello? Sí, pues la derrama económica dejaron, mira, el precio de garantía que se nos ofreció eran 7 mil pesos. 4 millones de toneladas, que no se han vendido todas, quedaron fuera de ese precio de garantía. Ahí nada más puede hacer un cálculo mental de un promedio de venta de la gente, porque quedamos, hay que recordar, quedó al garete la comercialización. O sea, sin comprador y sin precio, además con la puerta abierta a las importaciones de maíz. Entonces, los precios promedios a los que se vendieron fue muy inferior a los 7 mil pesos. Sino nada más eso, que habíamos solicitado nosotros que nos igualaran, eso dejó de entrar a la economía del Estado. ¿A ese recurso te refieres? Ese recurso me refiero. ¿De cuánto estamos hablando? Alrededor de 7 mil 500 millones de pesos. ¿Que le faltaron a la economía? Que le faltaron este año a la economía de Sinaloa. Eso es el gran impacto. Nada más de ese sector que el que estamos hablando. Estamos hablando con Sergio Esquer, Pío Esquer. Ustedes lo han visto seguramente por ahí, ya en las bardas. Desde antes, ya por ahí veíamos un pollito que aparecía en las bardas. Pues es el Pío Esquer. Es candidato de PRI, PAN, PRD. ¿Cómo se llama el frente? Fuerza y Corazón por México. Fuerza y Corazón por México. Es que yo me voy con los partidos, porque finalmente la gente luego pregunta, ¿qué partidos son? Sí, así es. PRI, PAN, PRD, son los que respaldan en esta contienda para el diputado federal por el distrito 05. ¿Crees que se le puede ganar a Morena? Permíteme la pregunta, porque en todas las encuestas, en todas, aparece Morena con un amplio margen. En todos los distritos. Sí, creo que se le puede ganar y le vamos a ganar a Morena, Víctor. Eso no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que Morena se va y los apoyos sociales se quedan. A ver, ¿cómo está eso? Sí, Morena se va. No tengo duda que lo vamos a vencer en las elecciones. No tengo ninguna duda. ¿Tú hablas por tu distrito? Yo hablo por mi distrito y el resto de los distritos también. Yo tengo toda la esperanza de que esto se vaya cerrando, inclusive a nivel presidencial, Víctor. O sea, ¿crees que en Sinaloa Morena puede perder alguno de los distritos de diputaciones federales? No tengo ninguna duda que se pueda hacer. No tengo ninguna duda. Las cosas están cambiando ya. Y a ver, explícanos cómo. Pues haciendo el trabajo que tenemos que hacer, como te lo decía ahorita. O sea, acercándonos a la gente, que nos vea la gente, que se convenza a la gente y que sepa lo que está sucediendo. Y la gente ya sabe, de hecho, ya está sufriendo las consecuencias. Tiene que confiar en uno nada más. Y tú tienes que demostrar con hechos de lo que has hecho y de lo que vas a hacer. Y ahora, no se escriben las historias de éxito de un día para otro, ¿no? Vamos, hay candidatos que de pronto aparecieron por ahí y están en campaña y la gente no los había visto. O ya los había visto hace tiempo en algún cargo y nunca los volvieron a ver. Sí. En tu caso, tú es la primera vez que estás buscando un cargo de elección popular. Es la segunda vez. Sí, pero digo, es la primera vez que podrías llegar. Ah, sí, claro, por supuesto que sí. O sea, nunca ha sido nada. No, yo nunca he sido. En política no ha salido en ningún cargo. No, yo no tengo ningún antecedente, en mi currículo no hay ningún antecedente político. Pero la gente busca un ciudadano también, Víctor. Eso no tengo duda. Entonces, para ganarle a Morena hay que trabajar todos los días. Durísimo hay que trabajar. No está fácil, pero hay que trabajar duro y con trabajo y con buena estrategia de campaña podemos ganarle a Morena. Sin duda. ¿Y a dónde vas hoy? Hoy voy, a rato voy a un crucero. Bueno, en este momento, acabando el programa, voy a un crucero, el Amaquillo y Bravo. Después voy al Tianguis de Terrones. Y así, voy a continuar el día en la tarde. También tengo tu crucero y otra visita a domicilio, toque de puertas que le llamamos. La semana pasada me preguntaban de Mazatlán, oigan, hemos visto al Pío en campaña. Bueno, es que tu distrito está en Culiacán. Mi distrito. Pero es que estuviste por allá, ¿no? Sí, yo intenté, hice una pequeña campaña porque yo buscaba la senadoría. La posición número uno en el Senado, se le dio mujer, le toca a Paloma Sánchez, entonces yo, este... ¿Te ofrecieron las opciones? Me ofrecieron las opciones, la diputación. En este caso me registra el PAN, me registró el PAN, le tocó registrar al PAN a Acción Nacional, Quinto Distrito, pues ahí estamos. Eso, tú eres más panista que PRI, está hablando de la coalición. Yo soy, entre todos, ciudadano, empresario, agricultor. ¿No estás afiliado a ningún partido? No estoy afiliado a ningún partido, sin embargo. ¿No piensas afiliarte a ningún partido? De ser necesario, me afilio al partido, ahorita estamos así caminando en la campaña. Sí. No estoy afiliado a ningún partido, pero yo estoy seguro, y lo ha dicho también la candidata a la presidencia, Xochitl Galvez, que los partidos, es un gran momento ahorita de hacer equipo con los partidos. Los partidos necesitan la ciudadanía, la ciudadanía necesita a los partidos. Pues es de los pocos casos que hemos visto, candidatos ciudadanos, en verdad que no tienen ligas con partidos políticos que están compitiendo en esta elección. Vamos a ver. Pues hay que sacarle provecho a eso también. Eso es. Es una ventaja también competitiva esa. Pues ya te estaremos viendo. Estamos a todo lo que damos. Te estaremos viendo en la campaña, y como les hemos dicho a otros candidatos, queremos seguir platicando contigo, darle seguimiento, ver cómo van, y ahí vamos a ir viendo también las reacciones de los votantes, potenciales votantes, que tendrán su decisión el 2 de junio. Tendrán su decisión, y mira, aquí, Víctor, permíteme comentar, no hay más que dos opas. Una es votar por un autoritarismo, donde se nos va a fijar por una sola persona, todo lo que hay que hacer independientemente de las consecuencias que tengamos en los estados. Y la otra, por una gran democracia, que es donde está Xochitl Galvez, que es el equipo que yo pertenezco, donde se nos va a permitir acuerdos para construir el México que queremos, donde podamos participar todos. Una verdadera democracia para construir el México que queremos. Te agradezco esta entrevista, que estés por acá. Gracias, Víctor. Un saludo y buen día a Tomal Auditorio. Gracias, Sergio. Sergio Esquerpeiro, el Pío Esquer, candidato de Fuerza y Corazón por México, PRIPAN PRD, a la Diputación Federal por el Distrito 05. Vamos a una pausa y regresamos con más información en línea directa. Información de verdad. Información confiable.